Es época de alcachofas, es por eso que vamos a hacer unos deliciosos pastelitos con alcachofa, champiñones, cebollitas y cilantro. Comenzamos sacándole la carne a estas ricas alcachofas. Listo la parte de las alcachofas y continuamos con los champiñones. Esto no es necesario picarlo con cuchillos, puede ser con la mano. Y esto lo vamos a saltear un poquitito para que quede bien sabroso junto con la cebolla. Me informan por interno que están listos los champiñones y ahora los mezclamos con la alcachofa. Último paso, picamos un poco de cilantro fresco y lo mezclamos. Y agregamos a la mezcla. Por último el ingrediente más importante de la receta, los huevos. Me clavo bien, me clavo bien. Hora de poner en el molde. Vamos agregando mezcla en cada uno de los espacios. Esto se va al horno unos 30 minutos a 180 grados. Ya están listos nuestros pastelitos y miren lo fácil que se desmoldan en estos productos de silicona. No saben lo rico que queda esto, que la combinación de alcachofa-champiñón es atómica. ¡Gracias! Gracias.